¡Suscríbete al canal! ¡Un programa bárbaro, amigo! Y además con invitados. Y el primero de todos, me parece que tiene una historia, y es Tito Pompei. Rápidamente vamos a presentar una figura de fútbol. Señores, llega Tito Pompei, uno de los columnistas invitados. Nos acompaña esta noche el flaco Oscar Pazet. ¡Pazet! ¡Bienvenido! Goleador del fútbol argentino con expectativa de selección y porque no en algún momento tenía que ser vendido al exterior. Me estoy refiriendo a Mariano Pavone. ¡Fuerte el aplauso para él! Señores, llega Mariano. Uno de los grandes delanteros del fútbol argentino. Gracias por estar aquí. Tenemos un tema, no más. Sí, planteabas un tema al comienzo, Titi, que tiene que ver y seguramente ustedes lo deben haber escuchado, esto de buscar un jugador que esté en el extranjero que se pueda sumar a la selección argentina. Hoy, que prácticamente estamos muy cercanos al Mundial de Alemania y fundamentalmente uno se tiene que quedar quizás con nombres. Porque no está Crespo. ¿Quién hace los goles en el argentino? Y estamos esperando a Saviola, que hay que ver cómo está. Cruz, Oscar. Yo creo que coincido con vos. Habría que empezar a buscar acá. Si ya fuera, ya está. No hay más para buscar. Creo que los que están acá, lamentablemente se les llenó Lucho también. Hace muy poquito. A mí lo que me da la sensación es que hay un plus. Como que corre con ventaja el del exterior. Sí, parece como que el de acá es de cabotaje, ¿no? Claro. Es que no tiene... Por eso yo sacaba el nombre de Mariano. No estoy diciendo que es de cabotaje. No. Estoy diciendo que la velocidad del fútbol europeo, sin dudas, es diferente. Y con respeto. A mí particularmente me parece que lo que hay que buscar es tipos con experiencia. Que tengan roces con jugadores de otros países. Por algo no afuera. Por algo no vienen a buscar. Pues claro. Pero coincidís con esa devaluación que hay con el fútbol argentino con respecto a lo del exterior. Como que corren con desventaja. Porque me imagino que la ilusión tuya es jugar un Mundial. Sí, bueno. Pero hoy por hoy no es como en otros años que la selección se nutre de jugadores locales. Hoy por hoy son casi todos del exterior. Y bueno, también se ganaron el mérito de estar afuera. Y por algo están afuera lo vinieron a buscar. Y bueno, por ahí a la hora de definir a lo mejor sacan una ventaja que el jugador que está jugando acá. Mariano, ¿cuántos partidos internacionales tenés? No, este... Cuatro partidos. Es poco, muchachos. Es poco. La Copa del Mundo. No sé. No, no, no. El estudiante es cuna de goleadores. Mira, yo había notado Calderón, El Tecla, Pared, Pabones. Sí, si vamos a lo de goles, Faría. Si Pared no tienen más goles que él. No, no, digo. Estamos discutiendo. A ver la tribuna que pica. A ver, hay alguien que quiera participar de esto. Marcelo, yo. A ver. Es mi nombre, Marcelo Piro. Yo lo que quiero decir sinceramente, a esto es fútbol en serio. Hablemos en serio. Este muchacho, para mí, a Alemania que vaya a la fiesta de la cerveza, puede ir. Con todo respeto a este muchacho. Yo pienso mucha mejor campaña el hermano en Defensa y Justicia. ¿Qué es? Pero todos tenemos TN Deportivo acá, ¿eh? Y hay jugadores de categoría inferior que están mucho mejor que este. Pero discúlpame. Un Mancini, un Meineke, un Adelancito Jerry, digo. Discúlpame, vos no podés dejar de ver la potencia de Mariano. Bueno, eso también... Potencia en el estéreo, voy a tener potencia de este muchacho. Bueno, es mi opinión. Con mucho respeto. Hay jugadores en el acceso de que, no sé, el indio va a saber al lado de este muchacho, Samuel Eto'o. Es mi opinión. Bueno, vamos a hacer un ida y vuelta. Hacelo tranquilo, maestro. Mariano. No, está bien. Cada uno es libre de opinar lo que quiera. Es la medida que se haga con respeto. Sí, no, por algo llegó donde está. Nadie me regaló nada. Creo que llegué por el mérito propio. Después, bueno, la gente puede opinar lo que quiera. ¿Alguien más de la tribuna? ¿Qué opina? A ver, me la traje escrita porque está media... A ver, Palacio. ¿Qué diferencia hay entre jugar en Banfield que en Boca? Palacio. Repito, si no está claro. Pabones, señores. Pabones. ¿Qué diferencia hay por eso? ¿En jugar en Banfield que en Boca? Porque me lo saqué todo de internet. Contestale vos. No sé cómo pensará Palacio. No, porque a mí la producción me dijo que venía a Palacio. Por eso yo me saqué todo en internet con Palacio. ¿Me permitís? Porque no queda claro por ahí. Disculpá que te interrumpa que está muy lejos de mí, faltarte el respeto, pero es Mariano Pavón el invitado. Para que la gente entienda, fundamentalmente el televidente que está... Ah, yo busqué por Pa y me daba Palacio, muchas, muchas hojas, pero Pavón no encontré nada. ¿Y algo para Mariano Pavón? Porque pediste la palabra. Sí, no, no, no tengo entonces. No, si viene Palacio vengo de nuevo. Pobre, sí. Mariano, disculpá. ¿Me dejás jugar porque en esto estamos... Vamos y venimos, vamos a ver si tenemos más suerte, algún invitado más que quiera de la tribuna. No, yo te insisto, yo lo que te quiero insistir es bastante nada para que quede caro. Estamos monopolizando la... No, no, pero está bien porque no me quiero quedar con la gana. Este muchacho cuando va a cobrar la plata me imagino que le debe dejar un 30 carrusca. Porque este muchacho juega a grasa carrusca. Vamos a decir la verdad, no sé qué opina la hinchada, digo. Ve lo que yo creo. Lo están matando, pobre Mariano. Yo recién lo hablaba con otro muchacho. Ahora primero le pido un poquito con respeto porque acá hay invitados que han tenido la delicadeza. No, es con todo respeto a este muchacho, pero es Pavón, digo. Estaríamos hablando, Pavón son apellidos de la B, para mí, yo qué sé. Pavón, Pricoco, Papá Andrea, Pacín, son apellidos de la B, yo qué sé. Piculichi, por ahí, que juega en Mallorca, pero después... Pavón. Pavón, Pavón. Hay algo que se ha convertido también en algo importante el programa de fútbol en serio y es la táctica de Tito Pompei. Yo no sé si vas a tener ganas de presentar algo. Es un programa que lo mira gente grande. No sé si es el lugar y el momento. Pero a mí me gusta. ¿Puede ser insistir con este tema? Sí, si lo quieren... Le pido un aplauso a la tribu. ¡Abajo! 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 ¡Abajo, Tito! La táctica de Tito. Le pedimos a la secretaria entonces. Les contaba, lo que estamos haciendo es, con chicos de entre 3 y 6 años, explicarles un poquito el fútbol de forma que lo puedan entender mejor ellos. Jugamos un poquito con la imaginación. Por ejemplo, en el arco, tenemos al pato Abondancieri. ¿Esto es serio? Esto es serio. Esto es algo que se está haciendo mucho en Europa y que, bueno, yo a través del curso que hice de técnico, lo estamos implementando acá. En la defensa, ya está recuperado. ¿Qué es eso? El ratón a yala. Claro. Los chicos conocen... No, 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 al contrario. Los chicos conocen mucho más los apodos que los nombres realmente de los jugadores, entonces nos ayudan mucho. En el medio le armamos una pareja de centrales. ¿Qué es eso? Este, que es un personaje que les gusta mucho, es el payasito Aymar. Y adelante lo ponemos, obviamente, lo conocen todos, el conejito Saviola. Y con respecto a lo que estábamos hablando y que me decían a mí de Mariano, en este caso saldría Saviola. ¿Quién entra? Y bueno, Mariano tiene un apodo que no tengo el dibujito del tanque, así que vamos a personificarlo con esto. Un ladrillo. Y bueno, a través de esto los chicos juegan, traen sus propios... No queda muy mal igual. No queda muy mal. Traen sus propios muñecos, le damos la pelota y los llevan a la práctica en la cancha. ¿Vos, Mariano? Yo nunca lo había visto, pero... ¿Pero te gustó? Si sirve, bienvenido a ser. ¡Pobrecito! Vamos a presentar a un campeón de las cartas, un hombre de la magia, el amigo Black. ¡Fuerte el aplauso! ¡El mago Black! ¡Campeón de las cartas! En el programa En Serio de TT, Marcelo. ¿Dije bien en la presentación o no? ¿Campeón de cartas? Al mejor, el Copperfield de las cartas. El Copperfield. Sí, señor. ¡Qué lindo! ¿Y qué vas a presentar? Una ilusión, un mentalismo. ¿Cómo es tu nombre? Pompei. ¿Cómo sé? Soy mago. Escuchá. Pensá en una carta de póker, imagínate que vas por un jardín y te encontrás con una. La tengo en el bolsillo, poné la mano y agarrála antes que la digas. Cuando la digas, va a estar acá. ¿Cuál? Siete de corazones. Esto es un campeón. ¡Qué grande! ¡Un aplauso! Seguimos porque la gente va a tener que estar arreglada con el panel y todo, así que puedo ver. Maestro, ¿cómo es el...? Mariano. Mariano. A ver, un aplauso. Mariano Pabone. Ahí va a venir Mariano Pabone. Mariano Pabone. Sí, Mariano Pabone. Venga, Mariano Pabone. Pobre Mariano. Pabone. Me ayudás a hacer un truco de magia. ¿Te gusta la magia? Sí. Escuchá. Vamos a hacer un truco de magia. Tenés que elegir una carta. En realidad, estas cartas son 50 y pico. ¿Vos sabés lo que le dejo un huevo al otro? ¿Quieres escuchar? Vabone. Bueno, mirá. Vamos a hacer una ilusión increíble que es así. Yo voy a tirar las cartas en el aire y la cantidad que vos quieras las voy a agarrar en el aire. Decime una cantidad de cartas. Las tiro y las agarro en el aire. ¿Cuál? Dos. Dos. Ahí va, ¿eh? Una, dos. En el aire, en el aire. Estamos en el aire. Estamos en el aire. Y para terminar, ya que te gusta la magia, Pabone, tengo una carta para vos. Una carta elegida acá, para un curso de magia. Si te gusta la magia, un curso de magia. La venía a Corrientes, segundo F, Las Breñas. Chaco, ¿eh? Porque igual, con todo este peso, pongo una, dos días de fútbol. ¿Te gusta la magia, Pabone? Qué feo. Bueno, hasta acá ya lo habían tratado muy mal. No, hasta acá no. Bueno, el final va a terminar enojado. Enojado, enojado. Va a parecer el Rodolfo Terráneo del día de hoy va a ser, ¿eh? Lo que pasa es que lo pudimos tener acá. Ahora van a presentar a una mujer que es exárbitro. Nada, nada. Vas a ver la manera que tiene esta señora de explicarlo, lo que hace y cómo se dirige a Pabone. Y el final, el fútbol tenis, termina mal. Nada, nada. Va a ser segunda parte y termina muy enojado Mariano. Bueno, por favor, ¿eh? Mirá, calentones los jugadores de fútbol. Vean esto, por favor. Mírame. Tenemos una exárbitro, actualmente directora de una escuela femenina de árbitros. Nos acompaña hoy Mónica Edith Mastrangelo. Vamos a ver la exárbitro. Muy enojado, muy enojado. Miren la chica árbitro. Bienvenido. Bienvenido. Gracias por la invitación. La verdad que es una oportunidad para las mujeres que estamos tan bastardidas en el fútbol. Yo en este momento no me estoy dedicando al arbitraje. Te explico. Los árbitros, como ustedes sabrán, tenemos que tener otra actividad aparte del arbitraje. Estamos obligadas. Tenés que trabajar en otra cosa. Por eso yo antes tenía una gomería. ¿Quién trabajaba? ¿Así era la administradora? No, tenemos una gomería familiar con mis hermanos. Yo tengo 11 hermanos más. ¿Vos todos a la otra? No, no. 5 modistos, 5 peluqueros y un bailarín de Valeria Lins. Yo soy la última mujer. Y papá dijo, árbitro, yo los llevo en los genes. Y de eso me trajo problemas. Un desubicado que conocía mis actividades me dijo, cuando vos no tenés el pito en la boca, tenés la goma en la mano. Se desubicó. Y bueno, palabra va, palabra viene. Nos golpeamos. Tengo un patadón. Yo quedé con este problema, pero no te puedo explicar cómo quedó él. Yo, la verdad, no tengo nada en contra de los jugadores. Vos sabés, Tito, está todo bien. ¿Por qué? La discriminación de la mujer en el fútbol. O sea, si hay una mujer que puede ser ministro de Economía y dirigir un país. Es verdad. Imagínate si un árbitro mujer no puede dirigir a 22 boludos que están atrás de una pelota. O sea, con todo respeto. O sea, yo lo veo acá sentado, divino. Le doy dos cubiertos, me pongo la manzana en la boca y le digo, negro, comeme. Pero dentro de la casa, te mandás una cagada y te cago trompada. Si vos te desubicás, es así el tema, Tito. Vos lo sabés. Mariano, ¿tenés experiencia con mujeres árbitros? Sí, sí, me han dirigido en reserva. ¿No tenés problemas? No, no, para nada. Solo de los pocos, porque la verdad que nosotros somos bastante discriminadas. Por eso es que estamos en constante problemas con eso, ¿no? Cuando dirigías, estabas, este... Ojo, por eso quizás algunos me tengan miedo y me tienen catalogada como violenta, qué sé yo, por mi estructura. Hago boxeo, me digo, hago deportes. Si lo voy a robar él, qué sé yo, por ahí, me cago trompadas y me peleo. Y a vos también, qué sé yo. Por ahí con Palermo me quedo un poquito, con Del Horte también, qué sé yo. ¿Hablaste en algún momento del Puente de la Noria, de una convocatoria para decidirte? Mañana a las 6 de la tarde, chicas, nos encontramos en Puente de la Noria como todas las tardes a estar en la lucha contra la discriminación de la mujer en el fútbol. Te invito a vos que vengas, Mariano, mañana. Bueno, nosotros te vamos a cobijar. Tú. No sé si nos apoyás. Es un amor. Mirá qué lindo que es. Y otra de las secciones importantes e interesantes de fútbol en serio tienen que ver con un fútbol tenis. ¿Te animé, Mariano? No, no. ¿Tito? Sí. Llama a la secretaria, a la linda secretaria. ¿Cómo van a hacer el sorteo? A ver quién es. ¿Quiénes van a jugar fútbol tenis de la tribuna? Contra Mariano y contra Tito. ¿Quién gane un partido a 10 puntos? ¿Quién tiene el número? Número 78. ¡Bravo! El 78. Número 133. ¡Toma, Tro! Le tocó, mirá. El partido a esa 10 y hay un auto muy bien en juego. Las cosas que le van a decir, mirá. Señores, comenzó el fútbol tenis. Ay, cojones, mamadera. Qué jugador. Ahí va. Va a faltar el equipo verde. De cero a cero. Ay, Dios mío. Ganan un paro verde al año. Están muertos. Vamos Marcelo, vamos Víctor. Mirá. Sigue, sigue, sigue. Pero no se puede jugar así, mirá. Sigue, sigue. Ah, lujitos. ¿Por qué no lo hacía en boca esto? Muerto. Ya está. ¿Cuánto toque va a ser? Vamos, chico. Señores, el fútbol. Sigue, sigue, señor. ¿Qué me querés cobrar? ¿Azanja, Pabones? Sigue. Pabones, mamadera, en estudiante. Te va a morir ahí, hijo, eh. Te va a morir ahí, eh. Lo está jodiendo, Pabones. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Rangi, Mariano! ¿Lo apuntó? Está bien, está bien. Otra más. Otra, ahora te la doy de nuevo. Otra. ¿Qué va? Señores, esto se va a poner mal, eh. Mirá, mirá cómo juega el otro. ¡Ah, bueno! ¡Pero no va, Rufo! ¡Sí! ¡Vamos, la tribuna, el apoyo a los niños! ¡Ah, bueno! ¡Agriciente! ¡Ah, perfecto! Pechito frío, un poquito de hielo veo ahí, eh. ¡Andala, Rufo, le vienes el mundo muerto! ¡Pasala, pasala! ¡Dos a uno, gane el equipo! ¡Ohhh! ¡Lo sacó! ¡Sacate la, la bichita! ¡Sacate la, la bichita! ¡Dos a uno! ¡Ariano! ¡Ponete la suena! ¡Tenido que te estáisis! Es para divertirse, hay un auto cero kilómetro de juego, pero es para divertirse. ¡Dos a dos, a dos! ¡Ohhh! ¡Oh! Ya está enojado, Mariano. ¿Cómo no? Vení. Abone, sos horrible. Esto termina mal. ¡Vamos, mirá! ¡Eh! 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 ¡Sí, pegas! Así llegaste a primera vos, muerto de hambre. Pegar no llegaste. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Pará! Para que nos invitamos? Para que vienen aca? Decí que hice un jueguito fair play Pero tomate la, Benedetto Pero mirá lo que saqué Pero no grites, no grites, tranquilizate Listo, basta, se acabó ¿Cómo que basta? Hermano basta Te digo tres veces basta y basta Vos no entendés que basta Vos no entendés que basta ¿Querés que te diga una cosa? ¿Sabés quién soy yo? ¿Quién? Marcelo Benedetto Te cueste lo que te cueste, soy Marcelo Benedetto ¿Pero a quién me ganas? Este año hace que te conozco, te enseñé a caminar por la calle Me conocen por la calle ahora Me conocen por la calle Habla rápido Serenate, boludo, veinte años que nos conocemos Nos vamos a pelear por estos tipos Vos, Tito, escúchame hermano Te invitamos, mi hijito, sí, che, muchas gracias Gracias por invitarme, necesito mostrar los muñequitos Te puso un ladrillete y te calentás No te das cuenta de nada, hermano No te das cuenta, papito Eh, me di cuenta que era un programa de mierda Si, lo que no te interesa sabés que es Que todo esto que hicimos nosotros es una joda para showmatch ¡Machos! 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 Acá está Tinelli, anda, decíle algo Marcelo, dale Cabezón, un saludo grande Y bueno, la verdad que nunca uno lo ve siempre que era chiquito y bueno, creía que nunca iba a caer o me iba a pasar, pero bueno, acá estamos ¡Machos! ¡Grande Mariano! ¡Machos! 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 Como lo veía cuando era chiquito Se viene el pase Pavone por Cardoso, mano a mano No, hasta ahora estamos con un estudiante, estamos bien Pero no, San Lorenzo nunca, nunca lo contemplamos con el cabezón Ruggeri técnico Y hay que ver, hay que hablarlo con Hugo Isa ¿Con quién me represento? ¿Con quién hay que hablar? Bueno ¡Ah! ¡Oh! ¡Hugo, vino ese disco! ¡Cuidado ahí! ¿Cómo lo ve San Lorenzo, centro de la B y cabezazo de Pavone? Hoy por hoy a cualquiera le viene bien ¡No! ¡No! ¡Bravo!